14 mejores o ya podemos decir 16. ¿Lo incorporamos? ¿Ya está incorporado acá el bailarín español? Sí, Agustín, para el próximo ritmo, ya va a estar incorporado. ¿Y Nazareno Motola también está incorporado? Exactamente. O sea, va a estar entre los 16. ¡Qué bueno! Muy bien. Hoy son 15 que si pasan... O sea, va a quedar entre los 16. Rarísimo todo. Está bien, Iván. Bueno, señores. Entiende. Está incorporado, ya está. Yo no sé si arregló las condiciones, si firmó el contrato o qué. No ha dado tiempo. Solamente he bailado hoy, Martín. No, porque hoy estuvieron conmigo en casa los dos, tomando mate como 3 horas a la tarde. Le digo, muchachos, hay que arreglar a Agustín. Me dice, tenés razón. Sí, ya hemos hablado. Ha habido un momento ya de... ¿Usted pensó que estaba arreglado el contrato? No. Claro, no, es que no se ha arreglado. El pibito no sabe ni cuánto va a cobrar el flaco. Y lo hacemos bailar, zapatear, cantar, hablar, todo. Perfecto. Y una cosa que me quedé pensando, digo, ella, por ejemplo, que integra el staff, digo, cobra diferente por bailar adentro. Perdón, ¿de qué te reís? No entiendo, no entiendo. ¿De qué te reís? ¿No estoy bien? ¿La pregunta no es buena? No sé. Hoy no me interesa. Ya estoy acá, Martín. No, pero yo te voy a defender tus intereses. Pará, pará, pará. Marcelo, Marcelo. ¡No, responde! A Vinaldo, ¿eh? Acuérdese que ella bailaba al costado. Digo, si ahora va a bailar adentro, digo, me parece que tendría que cobrar diferente. No sé, entiendo. No me quiero poner sindicalista. Cerrado, lo sabe. ¿Perdón? Ella ya está contratada. Mirá, 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 acá, acá, Pampita, que es la líder, es la... No, no, no. Como nosotros, viste, que el secretario del Satsay, el que es presidente de San Lorenzo. Horacio Arrayegor, sindicalista. Más horas de ensayo. ¿Cómo? Más horas de ensayo y estuvo todo el día acá. No te dejes garcar, toco único que te pido. Son bravísimos. Hablá conmigo. ¿Usted qué pensó? Porque ya estaba contratada, esto iba hasta fin de año así. Dígame lo que pensó. Todas las bailarinas están contratadas. Ya sé, sí, calculo que todos los que están acá tienen contrato. Pero para bailar, para bailar están contratadas. Sí, ya sé, sí, ya estaba. Pero no le van a agarpar lo mismo, está bailando, ya sé. No es que la contrataron, y ahora la vamos a poner a hacer, no sé, 42 kilómetros, o va a nadar con Anila, que es una amiga mía que nada aguas abiertas. Le estoy diciendo, va a bailar. Sí, por eso. Obviamente lo vamos a conversar. Esa es como ya es una zanata. Mirá cuando te dice, ¿me vas a dar un aumento? Te lo vamos charlando. Chao, te invocaron. No, la idea es que esté bien. La idea es que esté bien. Hasta no me he metido ninguna frase que sea concreta. La idea es que ella está bien. Ella está feliz, llora, está emocionada. Nosotros estamos convencidos que todos los que trabajan acá cobran muy bien. ¡Guau! O sea que... ¿Perdón? No hay duda de eso. No hay duda, no. Está bien, pero está pidiéndolo solamente para... Digo, pero esa, pobre. Esa está contenta, sí, yo digo. También va a cobrar muy bien. Perfecto. Bueno, señores, vamos a ver entonces... A ver, vamos a ver.